Un plan de inversión está a punto de concluirse en el mercado municipal y terminal de autobuses de Pérez Celedón, lo cual permite que ahora sea un espacio más seguro y en mejores condiciones. Durante el 2016 y este 2017 se realizan una serie de proyectos de mejoramiento, por lo que la Asociación de Inquilinos está satisfecha por todo lo que se hace. El gran plan contempla la instalación eléctrica tanto externa como interna de los 81 locales. También está la sustitución del SIN, instalación de paneles solares, colocación del porcelanato, el sistema de gas unificado y otros. Jorge Monge, presidente de la agrupación, indicó que prácticamente desde que se construyó este edificio nunca se invirtió tanto como ahora. Parece muy importante, después de 29 años que tiene este edificio, ya ver mejoras en estas instalaciones era necesario, era justo. Creo que las órdenes sanitarias ya se cumplieron del cambio de cableado eléctrico, el SIN que cambiaron también, nos quedan deuda un poco, es que el SIN que fue cuestionado por la calidad siempre se puso, creemos que va a ser de poca duración, pero sí le pusieron muy buena base para instalarlo y eso nos alegra. También hay paneles solares que están instalados y eso nos alegra porque al final de todo la seguridad del mercado es fundamental. Indicaron que todo es para bien de los inquilinos y de los usuarios. Las fuerzas que puedan existir son para el bienestar de los usuarios, para la seguridad de los visitantes y todos conjuntamente los sentimos muy contentos y satisfechos con ese plan de inversión. Felicitar a la administración municipal por ese esfuerzo y no cabe duda que lo vamos a disfrutar. Dentro de las horas pendientes está la pintura de todo el mercado y terminal de autobuses, así como también la adaptación de las aceras para el cumplimiento de la ley 7600, proyectos que esperan ejecutar pronto. La intención es concluir este año con todos los trabajos incluidos en este primer gran plan de mejoras. Yo pienso que a veces hay que levantar la voz para ver las cosas, ¿verdad? Y en su tiempo nosotros tuvimos que hacer alguna acción importante del cual usted conoce, Carmen, y este medio y creo que definitivamente el éxito de eso es producto de todos esos logros y esos proyectos que hemos visto realizar. Aquí está la ley 7600 que ya está prácticamente en un proceso. Las aceras que dejaron en abandono, que creo que por ahí hay una responsabilidad muy grande de parte de la municipalidad, haber asignado a una empresa que ya tenía problemas de trabajos previos o de trabajos anteriores que se volvieron a repetir la concesión a la misma empresa, entonces ahí están los resultados. En la Asociación de Inquilinos afirman que esperan que los trabajos se mantengan y que se siga invirtiendo.